Pssst, chavales, 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 soy Torrente, Torrente, el auténtico Torrente, y nada, quiero mandar un saludo a la gente de Carnavalísimo, porque ya está poniendo un poquito ya pesado, ya os toca ya, toca un poquito ya de Semana Santa y ya el Carnaval ya, el Carnaval ya, vaya a tomar por culo, que ha trabado 2021, que ha sido una mierda. Y a la gente del Carnaval, a los que les gusta cantar y hacerse lo gracioso, el año que viene os buscaré para que seáis mi uno, será mi acompañante, Torrente 6, y nada, hombre, que no pasa nada, coño, el Carnaval te viene, lo disfrutaremos y estaremos apretaditos en las calles y las chirigotas cantando, cantando y escupiendo arriba de los huesquitos. Que es lo que está escuchando, y también estaremos en los bares dando por culo, y dándole por culo a los cabereros, y dándole los bares de mierda. Pero no os preocupéis, que Torrente os estará vigilando, y al que yo coja en una esquina me ando, ya me puede estar invitando, o un huesquito, o lo que sea. ¡Venga, chavales, ánimo! ¡Torrente!